Asociación Cultural 20 de Enero, fama y tradición, Jeullos Jauja, Pazacalle. Un homenaje al cultureño Jesús Benoloaiza, Papacicu, presidenta Berta Esterbueno de Gómez. El público está vibrando de emoción con el ingreso del Congreso Ejecutivo 2014 de la Asociación Cultural 20 de Enero, Jeullos Jauja, fama y tradición, presidenta señora Berta Esterbueno de Gómez, vicepresidentes María Teresa Álvarez, Lili Joel Ritra Griseño, Raúl Basiño Cabarena, Zenón Cabarena Pérez, Hugo Chávez Churanti, Consejo Directivo 2014, Edgar Miguel Polanos Lira, José Lara de Olicio, Carmen Guaiza de Paguacho, Irma Chiquián Chidaías, Soledad Báster Rodríguez, Humberto Nostrosa Tixe, Junquero López Triste, Lady Liana Ristiza, Juan Carlos Campegacía, Jorge Campegacía, Leonardo Gilia Pazza, Marcos Córdoba, María de Pilares de Bapaguacho, Marco Encueno de Barzona, Límer Paguacho Barrientro, Julio Galán Sancheramati, Alejandro Buenegotes, Asesoría Jurídica, Abogados, Viramina Sarraza de Nostrosa, Omar Raquino Palacios, Iván Torres Acedero, Orinación Nueva Inglaterra, Jesús Luis de Gampar, Luis de Pérez Tobar, Humberto Paguacho Gallardo, Luz Inmarsola de Camarena, Delegados, Andoño Ángel Pongalbo, Carmen Calderón Calpacía, Etaíl Pimbalas Pogachagua, Arturo Azura, Relaciones Públicas, Carlos Villarrealis, Walter Comisión, Rosa Cristóbal, Asociación Cultural, 20 de enero, Juanma y Tradición, Los Caballeros de Latinoamérica, Eguidios Cauta, Presidencia, Presidenta, Bernabal, 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 Asociación Cultural 20 de enero Los Caballeros de la Tunantada Fuertes los aplausos Señoras y señores Damas y caballeros El público está ovacionando Con los fuertes aplausos Para la Asociación Cultural 20 de enero Los Caballeros de la Tunantada Presidenta Berta Esther Bueno de Gómez Berta Esther Bueno de Gómez